Hoy, en El Explicador, a primera vista, la estructura celular del cerebro parece caótica. Un trabajo reciente revela su verdadera estructura, que resulta ser enormemente compleja, pero sorprendentemente armoniosa. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, Titán es uno de los objetos más extraordinarios del sistema solar. Además de sus otras extrañas características, en Titán existen misteriosas islas que flotan libremente en sus mares de gas natural líquido. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.